¡Gracias! Cualquier presión, este puede ser un gran partido para ver el fútbol de verdad. Como pueden escuchar, la afición tiene todas sus esperanzas puestas en este encuentro. ¡Gracias! Bien jugado, lo hizo muy bien ahí. Parece que quieren asediar, poquitos segundos, y córner. ¡Eso sí que es una defensa! Tienen mucha confianza y muchos deseos de alejar el balón de su portería. El balón llega a la delantera. ¡Ahí existe mucho peligro! ¡Y se hace de nuevo con el balón! ¡Saque de puerta! ¡Vaya entradita, macho! Te ha salvado porque el árbitro ha sido benevolente. ¡El portero tendría que darle las gracias! ¡Despeja! ¡Qué bien ha bajado el balón con el pecho! Tiene opciones de sobra. ¡Cuidadito con ese balón colgado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha estrenado el electrónico en el día de hoy! ¡El portero no ha podido hacer otra cosa que mirar! ¡Y eso que ha lanzado con el pie malo! ¡Se abre el marcador, 1-0! ¡Seynal el electrónico! Envía un pase alto Arriba Y otro más Qué gran intervención Muy bien por el portero, bravo Venga que lo vuelva a intentar Uy 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 Ese balón no tenía dueño Y se apoderó de él Bien jugado Prueba fortuna Dios mío, tiene tres tallas más de guante Y por eso lo ha parado El colegiado correctamente indica Corner Muy buena intervención la del guardameta El cuero llegó a su destino Tiene una oportunidad muy buena Ante sí, si logra azafarse de ese último defensa La toca atrás para el portero Va muy bien por arriba Bien jugado El pase es maravilloso Qué forma de plantear un partido Qué bien ha robado esa pelota El delantero La bola tiene que llegar muerta Para poder rematar en el centro Qué bien posicionados están Una jugada muy buena de la defensa Estos dos hombres entienden a la perfección Intentaba alejar el peligro Salieron de la sartén Para caer directamente en el foco Mamma mía Qué golazo Puede estar orgulloso de su jugada Qué gran gol Viéndole hacerlo A que parece facilito No 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 La Iglesia de Jesucristo Mírenlo ustedes si quieren 1-1 para cada equipo El defensa despeja Un pase muy inteligente Veamos si pueden recolocarse y avanzar El delantero presionó y le robó la cartera El defensa Se abre camino Ahora o nunca como diría un amigo mío Despeje contundente Ha pintado falta No sé, desde aquí no me ha parecido nada ¿Cómo le puede perdonar una tarjeta al árbitro Con el entradón que acabamos de ver? No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida ¿Cómo dirige la pelota con la cabeza? La jugada ha sido muy sucia Creo que el árbitro se ha mostrado demasiado indulgente ahí Yo solo encuentro una explicación Manolo El árbitro se ha dejado las tarjetas en el túnel de vestuario Y eso es, gol, 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 gol Gracias. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. 45 minutos por delante y un resultado estrecho de 2 a 1. El marcador está parejo porque el juego está muy igualado, Manolo. En esta primera mitad el equilibrio de fuerzas ha sido terrible. Se va a reanudar el partido en su segunda mitad y vamos a ver si el descanso les ha venido bien a los dos equipos. ¡Vamos! Así se quita uno los problemas de encima. No es fácil, pero se ha visto que ha marcado goles desde esa distancia. Supongo que la tiene que pegar mal, no lo sé, no lo entiendo. Tendrán que seguir intentándolo de momento, el empate se ha esfumado. ¡Buen corte! ¡Será saque de banda! ¡Despeja! ¡Bien sacada! ¡Bien sacada! ¡Bien sacada! ¡Bien sacada! ¡Qué espectáculo defensivo! ¡Qué facilito lo tiene! Las Palor no reciben tantos elogios como los goles Y eso no siempre es justo Tiene una gran seguridad en sí mismo ¡Vaya remate de cabeza! Me parece que no estás para jugar como titular ¡Qué bien! ¡Cómo se adelantó y cómo ganó el balón! Testarazo que coge portería ¡Gol! ¡Lazo que sube el luminoso! El balón ya lo has visto que entra llorando, llorando, llorando Y se deposita en el fondo de la red Segundo gol en el día de hoy La pregunta es ¿Quién conseguirá el tercero? ¡Gol! 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 Y otro más ¡Madre mía! Marcar tres goles le hace sentir a uno como un dios Llegaremos a ver el cuarto Es portero porque tiene la camiseta diferente al resto Se acaba de sacar de centro y recuerden el resultado es de 4-1 El balón queda en posesión de los defensas Aquí ha pasado igual Suerte, suerte como en la anterior La defensa ha hecho suyo el balón ¡Qué cinematografía se podría hacer alrededor de los regates de este hombre! ¡Le roban el colo al defensa! ¡Uy! ¡Ese balón a sus tomas al público detrás de la portería que al propio guardameta! Bueno, buen intento, casi sin espacio, no se le podía pedir más Barolo Vamos chavales, después de robar aquí arriba ¡Qué bien detuvieron el ataque! Corta el pase ¡Qué forma de salir desde atrás! Directo al área Chuta portería Le arrebató el balón en el aire para después hacerse con el esférico ¡Muy bien! Contundencia a la hora de despejar el portero Está solo ante el meta Y vuelven a marcar ¿Acaso esto es el partido de Malta? Aquel del 12-1 que ganó España Uno más Manolo Es que no vamos a parar de cantar sus goles Desde luego están disfrutando como cerdos en el barro Dice el colegiado que solo 60 segundos se van a descontar ¡Sí señor! Eso es rematar de cabeza Perfecta la ejecución defensiva Y ahora les toca mandar A ver cómo se desenvuelve desde esa distancia Le ha faltado un poco Pero al final Lo que le ha faltado ha sido realmente definición No te metas con este jugador Manolo Ha fallado el tiro a puerta Pero no es de extrañar Es que estaba rodeado de enemigos Llega el pitido final de este partido En el que han jugado muy bien Se han mostrado como un conjunto sólido Sin dejar hacer nada al contrario Han disparado mucho más a puerta Y por suerte para ellos han logrado marcar también más veces ¡Gracias! ¡Gracias!